Un gran amigo y poeta nos rebautizó como la moqueta criolla nacional de Puerto Rico y nos hemos seguido llamando así. Gracias al maestro Juan Antonio Puebla. Nos queremos empezar con un mapelle y precisamente una décima de nuestro poeta nacional, Juan Antonio Puebla. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.